entonces bueno, en lugar de hacer esto pues entonces pasamos directamente props ok y acá que tenemos props is not defined ah, sorry, aquí es props y acá ahí está, ¿no? entonces ya tenemos eso y obviamente aquí ay, sorry, producto, ya no necesitamos bueno, los comentarios obviamente ya se van y obviamente aquí ya no es props.prop como ya lo expandió a clave valor justamente nada más es props.prop o sea, ¿no? hay aguas con el de categoría, pero categoría sí tiene otro adentro, ¿no? por eso es categoría.nombre porque tiene otro adentro ok, y ya quedó como estaba ¿dudas de este cachito? ya sé que está medio así pero se lo va se lo va metiendo uno en el coco con la práctica pero sí, de inicio la verdad es que tampoco está simple ¿no? no es simple no, sí, pero ya lo caché ok, hay dudas de aquí de este ¿sí? ¿no? no gracias ah, te decía que no todo bien entonces, bueno, vamos a completar un pedacito de esto que quiero hacer porque fíjense que esto también es repetitivo aquí en productos como en usuarios tenemos repetido exactamente el mismo pedazo ¿sí? entonces, ¿qué podemos hacer? claro que este se puede quedar porque puede cambiar el encabezado puede cambiar lo que sea pero la lista en general o sea, todo como el ul también la parte de adentro donde se genera la lista como tal híjole, pues sí sí se repite ¿no? y es prácticamente idéntica o sea, verifica que no sea nulo y que tenga alguno y si no, pues le pone un mensaje y si no, pues manda mucho por allá ¿no? ese es el ese es el chiste entonces vamos a generar igual en helpers ¿sale? y vamos a aprovechar para ver lo de los módulos aquí es donde va a entrar el asunto entonces en helpers vamos a aprovechar para hacer esto déjenme ponerle acá y construyamos una función una función que genere perdón, un componente react que genere las listas a partir de la información deseada ¿vale? entonces ¿cómo lo vamos a hacer? bueno, vamos a poner const y le voy a poner, no sé algo así como list from array ¿vale? voy a hacer una función voy a recibir props necesito que me den información ¿no? entonces recibo aquí props y pues de inicio lo que voy a hacer lo que voy a hacer es regresar justamente pues como mi lista como tal ¿ok? entonces return y noten ustedes que aquí puedo regresar pues alguna cosa pero en general pues voy a hacer mi lista ¿no? ¿ok? y qué hago después pues vamos a echarle ojo estoy verificando que lo que me están pasando no sea ni nulo ¿no? ni ni tampoco este ni tampoco que sea menor que uno ¿no? o sea que sí tenga elementos de la lista pero ahora como lo queremos hacer en general pues este mensaje tiene que ser quizás un poco diferente ¿no? entonces ¿cómo le podemos hacer para que sea un poco diferente? pues podemos usar exactamente la misma técnica ¿no? nada más que al revés ¿vale? ¿cómo le hacemos? bueno si no hay elementos en la lista proporcionada entonces pintamos a los hijos del componente aquí lo estamos haciendo este un poquito distinto ¿no? porque acá es si estoy autenticado si pinto a los hijos ¿me acuerdo? entonces si vamos a suponer que nos lo pasan en el prop lista ¿va? no bueno lista si lista es igual a null o lista punto length es menor que uno entonces ¿qué hago? regreso prop punto chile ¿le cacharon a este cachito? aquí lo vamos a aplicar como al revés ¿eh? y si no en caso que la lista sea válida claro que podemos checar por una lista en javascript también ¿eh? nada más que aquí claro los chequeos son un poco más laxos entonces construimos la lista y la regresamos ¿ok? entonces fíjense aquí vamos a pintar la lista como tal aquí ya no necesito hacer una condicional ¿están de acuerdo? porque la condición ya la chequeé acá arriba entonces ¿qué hago? le voy a hacer lista perdón props punto lista aquí me equivoqué ¿no? tendré que ser props props ¿vale? estoy leyendo de props igual props punto lista punto map ¿ok? ¿qué hago aquí? bueno pues lo que puedo hacer es construirlo vamos a construir el elemento le voy a poner e son los elementos y aquí puedo tener mi elemento pero ahora chin ¿qué elemento regreso? ya sé que por ejemplo puedo regresar productos ¿vale? o sea yo puedo importar acá productos y regresar productos pero se supone que lo quiero hacer general ¿sí están de acuerdo? entonces ¿cómo le hago? porque pueden ser productos pero también pueden ser los usuarios ya se puso más interesante ¿no hay algo para evaluar qué tipo es? ahorita vemos déjenme por lo pronto voy a quitar este un segundo nada más para probar este de acá ¿vale? ahora fíjense que aquí estoy exportando por default ahorita regreso acá porque me voy a más bien no me voy a complicar va a ser un poquito complicado este pedazo entonces ahorita imagínense que ya va a pintar la lista solo noten que acá estoy exportando por default a only out pero aquí ya tengo más cosas ¿no? y así como que tengo un default pues no porque aquí helpers es de chile mole y pozole ¿no? entonces ¿cómo le vamos a hacer para este cacho? bueno también vamos a hacer un export ¿vale? pero el export va a ser de la siguiente manera vamos todo lo que necesitemos y esto va a ser muy simple ahí les va export aquí tienen las llavecitas pongan lo que quieran yo lo voy a poner así en varios renglones porque es más fácil pero bien pueden ponerlo en un solo renglo ¿vale? entonces aquí va a ser por ejemplo voy a exportar only out también voy a exportar disponible ¿no? y ya acabé de exportar ¿tengo que hacer una modificación? sí, sí tengo que hacer una modificación fíjense que aquí como ya lo guardé y de hecho aquí me manda export default ¿vale? no lo encontré en helpers ¿por qué? voy acá a productos ¿no? este es el que no está ¿no? cuando importamos no usamos llaves en lo que queremos importar quiere decir que estamos exportando lo que en el módulo exportó por default ¿vale? por eso aquí no nos lo acepta díganme que tenemos en el módulo exportado por default nada ya lo quitamos ¿están de acuerdo? aquí ya lo quitamos si al importar tenemos llaves quiere decir que será alguna otra cosa importada en el módulo que es distinta a la de default ¿ok? entonces aquí como ya no tengo ningún default pues a fuerza tengo que poner llaves los espacios son opcionales pero se suelen poner ¿ok? entonces aquí obviamente me va a faltar por ahí un detalle ¿sale? pero aquí ya no me está este molestando como tal ¿no? aquí de hecho me dice que estoy en ajá ajá ok sí sí porque solo tengo este only out ahorita lo checamos pero sí me cacharon la idea de este de que me decía que no podía encontrar el default porque acá en el módulo no tengo ningún export default ¿están de acuerdo? y de hecho y acá estoy exportando este pero acá cuando importo si es diferente al de default tengo que ponerle llaves a fuerza sí ok entonces voy para acá fíjense que aquí ahorita le voy a cambiar y ya nada más déjenme ver porque creo que ah no pensé que había cargado aquí el de el otro ¿no? el de list el de list vamos a cambiar ahora sí esta parte por el list ¿sale? entonces fíjense que aquí tengo el only out este pues que ahí se quede ¿no? pasa nada pero aquí ya no este ul ya lo voy a reemplazar por el otro ¿no? list y aquí recuerden que si la lista o sea si no hay una lista como tal es nula o lo que sea lo que va a suceder es que me va a pintar lo que esté ahí adentro ¿qué es lo que quiero que diga? pues este que no hay productos disponibles entonces este me lo voy a copiar lo voy a poner aquí ¿ok? y ya me puedo llevar todo esto ¿vale? ¿por qué me pintó esto si sí tengo los productos? ¿por qué me pintó que no hay productos disponibles? si sí hay si los está bajando de hecho ahí están ¿no? ¿qué está pasando? pues lo que está pasando aquí en este caso es que no le estoy pasando yo o sea puede puede ser que existen pero lo que está sucediendo es que yo no se los estoy pasando list from array ¿no? fíjense que está verificando list from array verifica props punto lista pero díganme ¿qué props le pasé a list from array? no hay props más que children pero ¿a poco hay props lista? no está ¿no? entonces por eso no la pinto ¿sí le cacharon? ¿cómo estuvo? entonces cayó en este caso y por eso me pinto el hijo ¿no? ahora vamos a pasarle una lista se debe llamar lista aquí está ¿no? entonces aquí en los props vamos a pasarle lista igual a quién bueno pues aquí le tenemos que poner a la lista que teníamos que ya se me olvidó cómo se llama productos info ¿no? es que esto es javascript ¿no? productos info ahora sí le estoy pasando lista entonces tiene que pasar esta verificación se tiene que ir para acá obviamente me va a pintar un ul ¿sale? pero al menos ya no voy a ver el h4 este no lo voy a ver y de hecho puedo explorarlo ¿no? ¿ya vieron? aquí está el ul ¿ok? todavía no pinto la lista pero ya está ¿sale? entonces le cacharon a la idea del list from array ¿sale? es similar a lo del out exacto sí claro es similar a lo del out estamos extrayendo esto y fíjense que estamos logrando hacer componentes completamente reutilizables en otro lado ahorita que acabemos este nos regresamos a usuarios e implementamos exactamente lo mismo y va a quedar así súper compacto como esto inclusive podríamos también hasta lo de productos podríamos cambiarlo o sea todo esto podríamos hacerlo para que este fuera lista info por ejemplo para todos ¿no? y que este get producto es lo único que cambiara fuera tal vez aquí porque de todas maneras también la otra parte de la autenticación ya está metido en los interceptors ¿no? ni siquiera está metida aquí la lógica ¿no? si están de acuerdo hasta podríamos hacer algo súper genérico que solo fueran ah pues cuando necesitamos listar pues jálate este componente y le pasas cosas ¿no? ¿qué le pasas? el endpoint de aquí y el nombre que quieres que aparezca aquí y acabaste ¿si se dan cuenta que ya acabaste ya acabamos? así de simple ¿no? entonces bueno pero por ahí va ¿no? entonces bueno ahí está el chiste también es este ¿eh? o sea empezamos acuérdense eso quiero que si lo recuerden empezamos desde el inicio con construyendo la maquetita del html así en la página tal cual en el html y lo fuimos metiendo lo metimos todo dentro de React y ya jaló ¿no? ¿por qué? pues porque nomás aventaba todo y luego fuimos sacando los pedacitos los pedacitos los pedacitos y aquí seguimos haciendo exactamente lo mismo y se vuelve completamente reutilizado entonces vamos a ver la parte esta que nos falta de la lista porque aquí hay un detalle muy importante ¿vale? fíjense que aquí pues vamos a hacer ya tenemos props lista entonces pues va a ser props.map ¿no? son props.lista .map y aquí lo que vamos a hacer es le voy a poner item o sea el elemento que vamos y aquí lo que nosotros haríamos por ejemplo si se trata de producto pues es muy simple ¿no? porque hacemos producto y aquí en producto lo que haríamos sería ya aprendimos a hacerlo de una manera distinta item y ya acabaríamos ¿están de acuerdo? ya acabamos sí obviamente aquí ahorita no está definido pero a ver vamos a importarlo nomás por puro morbo de hecho el import no me va a jalar ahí es que este import no puede ir ahí me vi muy aborazado este ahí ¿vale? ahora sí ¿y ya vieron que ya jala? sí ahí está ya funciona ok pero se supone que lo estamos tratando de hacer en general esto no es general pero si lo queremos para todos entonces está cañón ¿no? ahí les va voy a quitar este no va a ir ahí porque no podemos hacer import de todo bueno sí podemos pero digo no es el chiste hay que verlo de otra manera entonces fíjense que lo que podría no es ¿cómo nos da producto? ¿cómo va yo? ah dale esa es una excelentísima idea aquí por ejemplo en un prop pues podemos mandar y le podemos decir ¿cómo les gusta que se llame? elemento ¿no? y a quien pasamos aquí pues pasamos a producto ¿no? noten que no estoy pasando el la etiqueta como tal sino estoy pasando el identificador ¿no? o sea como la variable pues pues a ver ahí vamos ahí vamos despacito elemento ¿no? entonces aquí ¿cómo se les ocurre que le ponga? aquí tendría que ponerle props punto elemento ¿no? porque ahí es donde la estoy cachando en los props ¿sí están de acuerdo? sí vamos a darle aquí ok está ¿no? sí se jaló con este props punto elemento ¿no? se jaló a ver vamos a ver nada más para que nos convenzamos a nosotros mismos de que no estamos haciendo trampa ok vamos a dar el servidor que actualizo se muere ¿está bien? vamos bien ¿no? vuelvo a correr el servidor vuelvo a cargar página ahí están los productos ¿sí? ok ahora en versiones anteriores de React ah y me está marcando aquí uno y es por los keys por ahí le vamos a echar un ojo y van a ver porque no estamos pasando ningún key en las listas ¿no? aquí está ¿no? nada más para acabar de de hacerlo bien vamos a pasarle aquí ¿se acuerdan que map puede recibir dos elementos? porque no sabemos cómo está compuesta la lista si tiene una id como tal ¿están de acuerdo? y como de todas maneras nosotros no lo estamos usando como para nada pues no pasa nada ¿no? aquí podemos hacer key o la id x se acabó el detalle ¿no? déjenme bajarlo para que se vea más chulo y que no quede como todo amontonado ya no me apareció ¿no? aquí el rojito nos falta ¿vale? entonces fíjense que ya está en versiones anteriores por ahí había unos detalles y no podían pasarlo de manera directa porque ¿se acuerdan que aquí en las etiquetas tienen que ser de tal manera que tengan este que tengan con mayúscula y todas estas cosas ¿se acuerdan? entonces sí está como un poquito está un poquito más complicado de hecho vamos a echarle un ojo vean que bueno está aquí está este de rest que nosotros mandamos llamar y aquí ya no hay nada ¿no? ya está todo ahí bien ¿vale? no hay warnings no hay nada ¿no? es pura información del props prop ¿no? que de hecho vamos a quitarle porque está bien latoso el producto este lo vamos a quitar contamina mucho ¿no? está bien latoso este ahora ¿qué pasa? bueno fíjense que nada más les voy a decir la manera en la que se hacía antiguamente porque a veces esto no jalaba entonces sí les quiero mostrar como una manera distinta de hacerlo ¿bien? voy a ponerlo abajo para no meter aquí como tanto porque si no lo empiezo a revolver entre entre JSX JavaScript y comentarios entonces déjenme copiar este lo voy a comentar y lo voy a poner entonces aquí versión moderna y más simple ¿vale? ¿vale? fíjense que aquí va a cambiar imagínense que esto no jala que porque no está en mayúscula que porque no sé qué que porque quién sabe qué bueno ¿se acuerdan ustedes en qué se traduce la etiqueta? aprovechando ¿cómo se traduce una etiqueta? pero ¿cómo lo habíamos escrito en un inicio? o sea si ya sé que la etiqueta se traduce en esto pero había otra manera en la que se podía hacer los elementos antes del JSX antes de introducir JSX ¿cómo escribimos? y que fueron nada más poquitas veces ¿cómo escribimos el este ¿cómo escribíamos componentes de React? no antes era la manera en la que los escribíamos creábamos un elemento así ¿vale? entonces esta era la manera digamos viejita de hacerlo entonces ¿qué tendríamos que hacer aquí en realidad? en lugar de hacer esto no podemos porque se supone que no acepta las etiquetas porque guau guau ¿vale? entonces ¿qué hubiéramos tenido que hacer? React .create elemento y aquí le pasábamos tops .element tops ahí venía el elemento y luego ¿qué más? pues las propiedades atributos que queríamos en este caso ¿cuáles eran? pues primero era aquí ¿vale? porque necesitábamos la llave y luego se llama item estamos deshaciendo item ¿vale? fíjense que aquí me está marcando este rollo ah de hecho lo podremos hacer algo así ahí está ¿no? porque el otro implica la llavecita ¿no? para el objetito entonces pero este sí lo deshace y bueno ya se mete aquí las llaves están puestas acá afuera guardar fíjense que me chilla ¿me vieron? algo así ¿no? porque tal cual ese de React no lo tenemos vamos a importarlo vamos React para el create element import React from React dente cuenta que no le estoy poniendo llaves como el otro ¿por qué? fíjense que si le pongo esto ¿qué quedamos que era si yo le ponía llaves? quedamos que no era el default ¿no? React no está definido ¿no? oh ¿por qué? porque dentro del módulo React sí hay un export para React pero es el default entonces ¿eh? ahora yo creo que nada más hay que actualizar luego le pasa así ok entonces a ver déjenme ver seguro me equivoqué ahí en una sonsada vamos a ver acá dice bueno quito el servidor de abajo a ver tengo mi ul ajá tengo mi lista tengo props lista punto map muy bien tengo mi item el elemento el props ah gracias 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 sí muchas gracias ahí está ¿sale? déjenme quitar para ver que no hay warnings ni nada ¿no? ¿no? ahí está sé ¿no? 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 ¡Gracias!